¿Qué es esto? Cuenta chetadita, ¿eh? Profesor, aquí hay unas cuantas horas de juego. Bueno, en realidad, no tanto. ¿Pero qué es esto? ¡Un booster! ¡Vamos a probarlo! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo! Yo soy Profesor R, pero aún está en Rock and Roll. ¡Comenzamos! ¡Gracias y del éxito! ¡Para ese ataque! ¡Cinco estrellas y un Oscar! ¡Interpretación máxima! ¡Graffiti! ¡Recochinero! ¡De los que gustan! ¡Escudo protector! ¡Que todo lo puede, todo lo para! ¡Y alcohol manda al infierno! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí señor! ¡Soy number one en películas de acción! ¡Ataque de éxito! ¡Graffiti! ¡Molón! ¡Cinzas! ¡Me lo he hecho de ti, compañeros! ¡Guiño, guiño! ¡Guiño, guiño! ¡Y hasta aquí esta trepidante victoria del equipo! ¡Like así de grande si te ha gustado el vídeo! ¡Compártelo con tus amigos! ¡Deja un comentario y nos vemos en el próximo! ¡Gracias!